¡Una tanda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ritmo! ¡Qué locura! Hablamos, preguntamos, te lo sigas, hablamos cualquier cosa. Ahora, Andy, Andy, hablame de pelo, Andy. Decime qué linda que estoy peinada, al menos, si vas a decir algo. Andy, estás hermosa peinada. Gracias, gracias. ¿Quién te... así caló? ¡Amor mío! ¡Así caló! ¡Así caló! ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Así caló! Que vienen todas las mañanas a peinarnos a todos, a Maxi también. A todos vienen, Paola, con la mejor onda de amor mío. Así que si querés peinarte como nosotros y cuidarte el pelo, tenés que ir, amor mío, que queda en Soca casi gestido. Y tengo más recomendaciones para todos ustedes, porque Vida Estética anuncia el inicio de sus cursos 2017. Quiero masaje nivel 1, estética corporal nivel inicial y avanzado, cosmetología, drenaje linfático, maquillaje profesional, depilación, extensión de pestañas, aparatología y mucho más. Vida Estética, más de 30 años de experiencia, capacitando a profesionales de excelencia. Por más información, comunicate al teléfono. 2-708-1849 o por mail, info-vapidaestetica.com.uy. Bueno, muy bien, ahora lo que todo el mundo estaba esperando es la pregunta de Maxi de la Cruz para el señor Benjamín Rojas. ¿Cuánto es 2 más 2? Ponele música, ponele música. ¿Cómo cuando me viste? Ahí se pone, se pone, a ver, pensando. Hablaba de él, ¿y usted? ¿Máquil cosa? ¿Cómo te gustó la obra de como el culo que estoy haciendo a Jambon? ¿No se ve? Ha sido increíble. Es una creída. ¡No la viste todavía! Por eso, soy incisivo. No, soy así, soy un periodista que va. ¿Cómo sabés que no la vio? A veces podés decir, viste, me encantó la obra cuando entraste en bicicleta. Claro. Bueno, ¿cómo sabés que no la vio? Porque no hubo invitado esta semana. No, porque capaz que el tipo fue de Cayetano. ¿Sorondo ahí hace traspaso de información? Sorondo me quiso cobrar y dije, no. ¡Ah! ¡Para! Ella me cobró por la... ¿Vos viste del otro lado de la cama? No pude ver todavía. Bueno. Ah, bueno. Podrías haber dicho que sí. Pero leí el libro. Mentira. Pero vi la película. Tengo el álbum. Alguna cosa, vos venía a ver y yo voy a ver, y faltaba cada uno, faltan la obra. Venite, mirá, vos estás haciendo obra también, por eso no podemos vernos. Pero, como vamos a estar en la semana en Uruguay, podés venir. En Salto Mercedes, te quedas ahí nomás de Buenos Aires. Tenés que cambiar pañales. Te venís. Muy bien. Se la puso en el ángulo. Estuvo bien, estuvo bien. Se la puso en el ángulo. Estuvo bien, es verdad. Bueno, apareció el mono. ¡Uh! ¡Uh! Acá el que hace la pregunta insistida soy yo, de la cruz. ¡Arrancá! ¡Oh! Bueno, bueno. La verdad te puede ser bien. ¡Qué carácter, eh! Bienvenido, mono. Dejame recibir a mi invitado. ¿Qué haces, Rojita? ¿Cómo te va? Como Rojita. Rojita. ¡Qué exceso de facha! Mirá lo que es este plano, director. Pero... Las chicas del otro lado de la pantalla deben estar sucumbando. ¡Ay, qué modesto! Viendo. ¡Sucutún! ¡Sucutún! Tanto tiempo. Me imagino que lo dirá por él, lo dirá por el invitado, ¿no? Ya me salió a una morochita que andaba por ahí, que me estaba relojeando. Se puso... ¡No! ¡La mujer! ¡Che, che, che, che! ¿La mujer de quién? Es la pareja de Benjamín. ¡Claro, pará! Se te haga así, hijo, no te haga así. Se puso nerviosa, se le cayó el mate y el termo recibió. ¡Ah! ¡Ay, por favor! ¿Es celoso Benjamín Rojas? Sí, salió de la caja cuando me sentí acá. Salió de una caja. ¿Sos celoso, picaronzuelos? No, un poquito, no, no. Un poquito. Lo ajusto. ¿Qué pasó? Que en un momento se corrió el rumor de que se casaban, pero no estaba basado en hechos reales. ¿Qué ocurrió? Era ficción. Era ficción. Era ficción. Muy bien. No, sos un gran enamoradizo. Yo sé que ella trabaja en la parte de dirección de lo que es cine. Sí, es verdad. Y en la intimidad. Porque esto es un cuestionario monotemático. ¡Qué atrevido! Te cambio de lugar, vení. No, no, vení. No, 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 vení. Esa, abridate. ¿Quién la intimida? ¿Quién dirige? Ah, ¿por qué? Yo voy a decir algo que los hombres no solemos decir, pero es la verdad, viste. Siempre mandan ellas. ¿Qué vamos a hacer? Muy bien. No, yo sé que sos medio pollerudo, que un día, por ejemplo, tuviste que ir hasta La Plata a un evento, ella se sentía mal y volviste con un ramo de arroz. Está muy bien. ¡Ah, qué ala! Está bien eso, no es pollerudo. En su casa hace absolutamente todo menos lavar cubiertos, porque el señor no puede lavar cubiertos. ¿En serio? No puedo. ¿Por qué? No sé. Me aburro. Son muchos. Claro, cada uno con sus cosas, ¿no? Sí, son las mañas que tiene uno. Es más fácil. Me hacen lavar los platos y los lavo. Es más fácil. Porque comer más sushi, es más fácil. Claro. Empanadas, empanadas y chamos. Ahora, antes suave, vamos a ponernos un poquito... Ay, no, bueno. Leí por ahí que tenés un sueño recurrente en el que soñás que todas las personas que están a tu alrededor están desnudas. ¿Miento? Es una falacia, mala información. Yo lo leí, que tú lo dijiste. Alguna mano negra como la tuya. Repartiste eso por Buenos Aires y rebotó por todos lados, pero no. Es verso. No, es así. Es verso. Nunca soñaste eso. No, alguna vez. Ah, una vez a la semana, tampoco es una cosa que hayas todos los días. Es una cosa, hace mucho. Ahora, si pudiésemos soñar elegir... Ahora me da frío si soñé eso. Si pudiésemos elegir una famosa nivel mundial para que justo esté en ese momento al lado tuyo... Uy, querés armar lío. Es tu permitido, que no se ponga siluosa que ella, pero ¿quién podría llegar a estar? Bueno, Julia Robert fue la mujer más tuyo. Es verdad, Julia Robert. Es verdad que te gustan las veteranas. Estuvo con la azúcar moreno, ¿sabías, muchachos? Me pegoteó a la de azúcar moreno en la primera clase de un vuelo a Madrid. ¿Miento? No, no sé, yo no estaba en ese vuelo. ¿Cómo que no? ¿Les fuiste a preguntar algo de celular ahí? Ah, pensé que sí a Julia Robert. No, no, a la azúcar moreno. Se estaba cruzando a Julia Robert con... No, la conocí, sí, en un vuelo a Madrid. ¿Cuál de las dos? ¿A quién? ¿A azúcar o a moreno? No, no, no. Claro. A una de las azúcar moreno. A la más linda. Estábamos yendo de gira a España y ella estaba volviendo a España. Y nos sacamos una foto. ¿Nada más? Es vestido. ¿Nada más? Yo también leí por ahí que tu peor performance sexual... Ay, la está pasando mal, pobre. Fue con una mujer mayor que vos. Qué directo. Es verdad. ¿Dónde está toda esa información? Es verdad. Yo estoy en todas las redes. Vivimos en el 2017. Vos decís una palabra. Y queda todo en las redes. Es tu tumba, ¿me entiendes? Entonces, tuviste una mala performance sexual con una mujer mayor. Básicamente, el día estaba feo, el amigo no se quiso levantar. No. No. No, no. Pero viste que está horrible hoy para salir de la casa. Bueno, tenía 83 años. Claro. Qué horror. Es una operación de prensa del mono. Y por eso, a partir de ese día, prefiere a las chiquititas. Las chiquititas. Las chiquititas. Las chiquititas. Bueno, la penúltima. Ay, Dios. Y sos hincha de Gimnasia de la Plata, que primero que nada lo lamento mucho, loco. Gracias. Bueno. La verdad que siempre con el fútbol fuiste una desgracia. El hermano, ¿sabes lo que le hacía? ¿Qué? Le jugaban al fútbol. Le dejaba ir ganando a Benja Nueva 0. Y después perdía ahí esa nueve. Sí, eso. Te agarraba del gil. No, 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 no. No me podía defender yo. Pero bueno, para los que no saben, Gimnasia de la Plata nunca ganó un título. O sea, nunca fue a pando. Sí, ganó dos. Es virgen. No, no, no. Un título de verdad. No, no, ganó dos. Y si te doy a elegir, ¿qué preferís? A, que Gimnasia gane la Libertadores. B, una noche de pasión con Julia Roberts. No, pero tendría que estar clasificado primero. Ahora, fue campeón con Griguel. Estamos soñando, estamos soñando. Fue campeón con Griguel, ¿no? No, salió segundo, como siempre. No, con Perfumo. Roberto Perfumo. Uruguayo Perfumo. No, es Perfumo. El Mariscal Perfumo, número 6. Número 6. Bueno, elegime una. ¿Yulia Roberts o los Gimnasia Campeón de la Libertadores? No, vamos a elegir la Gimnasia Campeón de la Cámpeón. Sí, me parece así. Julia Roberts, como dijiste, vos estás muy grande. A ver si me pasa lo mismo, viste. Está muy bien. ¡Beskermín Rojas! Fuerte el aplauso, saludo de Soloteer a Cristina de Mundo. y estoy seguro que si no estuviese su mujer del otro lado esa última respuesta sería otra muy atrevido bueno por suerte ahora vienen los mensajes que está mandando la gente seguramente con otro tono con otro tono distinto al cuestionario monotemático a ver que dicen Lu vamos a leer seguramente mucho mimo mucho halago para nuestro invitado que es muy querido aquí en nuestro país a ver a ver que dicen por así divino ídolo benjamín lo sigo desde rebelde wey que épocas ídolo mi amor de mi infancia dice un beso grande y más éxitos jessy gracias jessy con rebelde vinimos de gira también acá divino benjamín siempre bonito me acuerdo cuando estaba en chiquititas y desde ese momento no lo dejé de mirar un genio hola buen día por favor benjamín que me mande un saludo soy de maldonado que venga al otro lado de la cama para acá benja te sigo desde chiquititas dice mari ya están las fechas confirmadas si a maldonado no vamos a ir pero bueno a mercedes sorondo ya está pensando puede venir a montevideo hola chicos me encanta maxi ni hablar benjamín me dice amo el programa hola me llamo gabriel y el programa está muy bueno saludos a todos y me gustaría que benja y maxi mandaran un saludo son dice unos capos un beso grande para gabriel un abrazo grande dice genio benjamín rojas me encanta todo lo que haces te veo desde chiquititas hasta rebelde guay solo más te mandamos un beso desde san jose de mayo muchas gracias por los saludos me encanta todo el interior pendiente montelongo tiene noticias Gracias.